¿Qué es la palabra la diputada Vanessa Silley? Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que ley de alquileres que estamos tratando hoy acá, en la Cámara de Diputados, quiero primero empezar diciendo que estamos tratando la media sanción de un proyecto de ley, cuando, como bien dijo nuestro compañero Grana, deberíamos estar tratando la segunda media sanción de una definitiva ley que había venido del Senado allá por el año 2015, sancionada, 2016 incorporada a esta Cámara. Y acá de lo que se trata es del equilibrio de relaciones desiguales. Relaciones desiguales que se dan en la sociedad cuando una de las partes que celebra este contrato tiene una ventaja comparativa sobre la otra. Y uno de los deberes del Estado y, por ende, del Congreso de la Nación, es equilibrar esas desigualdades fácticas, esas desigualdades de la realidad, con normas positivas a favor de la parte débil de una relación contractual. Y eso es lo que precisamente se está realizando acá. Cuando se extiende el plazo del contrato a 3 años, se garantiza la estabilidad en la vivienda, en la vivienda familiar, en la vivienda en donde se desarrollan los principales valores de la vida de una familia entera. Cuando se establecen opciones amplias para la garantía en el momento de celebrar un contrato de locación, también se posibilita que se pueda acceder a otros inmuebles y que el trabajador y la trabajadora, que son en definitiva quienes en la República Argentina alquilan principalmente, puedan tener posibilidad de acceder a una vivienda, cuando se establece que no se podrá ajustar cada 6 meses el monto del alquiler, sino cada un año, y que ese ajuste no va a ser cualquiera, va a ser un ajuste que nivele precio-salario, es decir, IPC y RIPTE, se da una garantía más a esa parte débil que muchas veces se vio expuesta a los abusos de incrementos en el monto del alquiler de manera arbitraria. Y más en un contexto donde esos 9 millones, casi 9 millones de personas que alquilan, tal vez en estos años han perdido el trabajo, han visto una pérdida del 20% en su poder adquisitivo, muchos de ellos tal vez han dejado de alquilar y han vuelto a vivir a la casa de sus padres o de sus madres, una enorme parte de la juventud argentina que tenía trabajo y dejó de tenerlo, tampoco pudo seguir alquilando. Las garantías que se están otorgando hoy se inscriben en esto precisamente, en el cumplimiento por parte del Estado de una obligación que es ayudar a la parte débil de las relaciones sociales, nivelar para arriba, garantizar la movilidad social ascendente. Y en ese sentido, creo que habla de un tiempo nuevo que hoy acá estemos votando leyes que incrementan derechos. Hoy acá estamos votando más derechos para la parte débil de la relación de un contrato de alquiler. Hoy acá estamos votando la ley de góndolas, hoy acá también se va a votar la incorporación de las encuestas del uso del tiempo en la encuesta permanente de hogares para poder determinar cuáles son las tareas de cuidado que realizamos las mujeres. Hoy también acá se está votando la prohibición de la utilización de armas de fuego en caso de violencia de género. Hoy en la Argentina volvimos a un tiempo donde nuestra Cámara de Diputados vota para más derechos y eso creo que también habla de la coyuntura del clima de época. Así que felicito a todos los diputados y diputadas de esta Cámara por este avance. No importa si esperamos 4 años, quienes luchamos sabemos que las conquistas llegan aunque tarden tiempo y felicito a la Asociación de Inquilinos por toda la tarea que han llevado adelante. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Diputada.